El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas, por su atención, gracias. Y es que ocurrieron dos lamentables hechos en Morelia y en Zamora, pues de manera lamentable los asesinatos siguen a la orden de, pues no sé si decirlo del día o la noche, pero de cualquier forma sigue siendo situaciones lamentables porque ya habíamos dado a conocer los números que arrojó la Secretaría de Inseguridad y Protección Ciudadana del Desgobierno Federal a través del Secretariado Ejecutivo y pues las cosas van a seguir pasando hasta que no paren la situación, pero mientras los güeyes estos de la policía estuvieron reprimiendo a maestros, pues hubo un asesinato a tiros de un hombre en la colonia industrial que pues causó alarma entre los vecinos y es que poco después de las 8.30 de la noche en la colonia industrial un hombre fue acribillado a balazos. El hecho dado a que es ahora aún hay gente en la calle causó conmoción entre los vecinos. Ojalá y despertaran los vecinos, se dieran cuenta que pues ven, ¿dónde está la policía? Por cierto. El ataque se registró en la calle Cobalto, en su cruce con Seleño y Benito Juárez cerca de la Glorieta del Pípila. A decir de los vecinos, escucharon 30 detonaciones y luego de esto, un auto gris salió a toda velocidad por lo que se presume que en esa unidad, quienes no pudieron dar la característica, se movieron estos desalmados criminales. De inmediato las madres de familia comenzaron a llamar a sus hijos menores de edad quienes se encontraban, fíjense nomás cuando pasó esto, jugando en la calle. Para luego ver a la hora oxiso tirado frente a una casa que estaba frente a una tienda de abarrotes. De la víctima no se dieron los generales, solo se sabe que es un varón el cual vestía calzado y pantalón de color oscuro y una playera roja. Pero pues sigan normalizando las cosas y como les digo, mientras tanto la policía reprimiendo a maestros y deteniéndolos de forma lamentable. Y bueno, pues en Zamora, un hombre fue acribillado en el libramiento norte, en una de las zonas, o mejor dicho, vialidades más importantes de esta zona. Pues bueno, en calidad de desconocido permanece este hombre que fue acribillado a balazos la tarde de lunes sobre el libramiento norte. El caso supuestamente es investigado por la Fiscalía. Por información recabada, se supo que en un primer momento automovilistas reportaron que había una persona tirada sobre este libramiento justo frente a la empresa Frisa. Uniformados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que son todos unos inútiles, acudieron al lugar junto con paramédicos de rescate y salvamento. Estos últimos confirmaron la muerte de la persona que tenía entre 35 y 45 años. El perímetro quedó bajo resguardo de la USPEC. Durante la recolección embalaron al menos ocho casquillos calibre 9 milímetros. Finalmente, el cuerpo fue enviado al SEMEFO para la práctica de la necropsia de rigor en espera de que sus deudos acudan a reclamarlo. Bueno, pues ahí está. Las dos ciudades donde se ha incrementado más la violencia durante un año y que aparecen en el top 10 con más asesinatos en este país. Lamentable, de verdad, pero la gente pues ya sabe. Y el gobierno, uy, ya para qué decir. Gracias. Gracias.